En nombre de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, quisiera presentar brevemente este primer diplomado en literatura comparada, que se organiza para todas aquellas personas interesadas por la literatura, nos exigen grandes conocimientos previos desde el enfoque específicamente comparatista. La literatura comparada nace como disciplina universitaria a finales del siglo XIX, principios del XX, básicamente en Francia, la Universidad de la Sorbona y otras, con la idea de complementar los estudios literarios tradicionales, siempre marcados por un elemento ciertamente decisivo, como es la diferencia lingüística. La literatura se escribe en un idioma determinado y muchas veces se estudia dentro de ese marco lingüístico. La literatura comparada mira más allá, mira los fenómenos literarios que son comunes a diferentes literaturas, géneros, estilos, personajes, temas, y mira también a todos los fenómenos de trasvase literario, traducción, mediación, la imagen de una literatura en otra. Por eso, para muchas personas interesadas en la literatura, este enfoque de la comparada puede ser un muy buen complemento a lo que ya saben, a lo que ya conocen de su literatura o de otras literaturas que han estudiado. Este diplomado es un diplomado virtual que, por lo tanto, permite una gran libertad en cuanto al horario, la dedicación, cada uno puede organizarse de la manera más conveniente de acuerdo con sus otros compromisos profesionales, familiares, etc. Me alegraría mucho de darles la bienvenida como alumnos a este diplomado en literatura comparada de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura.